y me daban de cinturones en la espalda, entonces yo en esa etapa estaba en mi adolescencia, pre-adolescencia, 12 años, 12, 13, este, yo ahí les empecé a agarrar mucho coraje, tenía depresión, obviamente no diagnosticada porque... Sí, pero con todo lo que ya habías vivido, no había un cariño propio de familia como lo de los primeros cinco, bueno, de los dos a los siete, ¿cómo te dabas cuenta o cómo relacionas hoy que sí tenías depresión? ¿Cómo es que lo manifestabas? Me quería suicidar y lo intenté un par de veces. Ah, ¿y en Oaxaca? Ajá, ellos vivían en una parte alta y era como, ¿qué serán? Tres, cuatro metros de altura y hacia abajo estaban los árboles frutales y el barranco. Ok. Entonces la obra todavía no estaba terminada, no había ventanas, no había nada, entonces estaba la pura barda. Ajá. Una vez que mi abuelito, creo que fue la ocasión que mi abuelito me pegó muy feo, este, yo me senté al borde de la... De la barda. De la barda. Y dije, pues, ya, vamos a acabar con esto. Pero después me puse a pensar. Y si nada más me fracturo. Y si nada más me rompo algo y quedo invalida y no me puedo echar a correr. Yo dije, no, debe de haber algo más. O sea, siento yo que, 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 que algo más, no voy a vivir siempre aquí. Yo, yo tenía esa, esa esperanza, ese. Sí, de que algo mejor puede salir de todo esto. Ajá, una, una partecita de mí me decía, no, Jenny, no lo hagas. Entonces, este, no, no vale la pena, les vas a dar el gusto y si caes mal y no logras tu objetivo, te van a pegar. Entonces, les vas, te va a salir más caro el caldo que las de albóndigas. Y yo decía, sí, los gajas, tú. Sí, entonces pensabas como tomar conciencia. Ajá, la reflexión. La primaria estaba, haz de cuenta que estaba la casa de mis abuelitos, se veía todo de la carretera. Ajá. A la casa de mis abuelitos se veía todo porque estaba de bajada. Ok. Y los niños a fuerzas tenían que pasar por ahí porque abajo estaba la primaria. Ajá. Una amiga me gritó, una amiga con la que me juntaba. Yo no soy mucho de juntarme con niñas, nunca. Este, siempre me junté con niños, siempre me gustaba más treparme a los árboles y, sí. Entonces, ella me gritó y me dijo, Jenny, ¿qué estás haciendo? Y yo ahí sentada, nada, y con los ojos, parecía la llorona. Y estabas en Oaxaca y ahí te da mucha esa leyenda. Sí. ¿Qué estás haciendo? Y ya vámonos a la escuela. Era lunes, me acuerdo. Iban en sexto. Más o menos, creo. ¿Todavía no entrabas a la secundaria? No, no, no. Y yo era de la escolta. O sea, en la escuela yo era de los primeros lugares. Ok. Como que ahí desquitaba todo mi… Sí, decías, voy a demostrar que sí soy buena en algo. Sí. Entonces, yo me exigía mucho y era de 9-6, 9-4, ¿no? O sea… Sí, eras listilla. Sí. Y me hicieron de la escolta, comandante. Y obviamente está de más, porque a veces los familiares y los tutores no son… Creen que es una obligación, pero no había una felicitación al menos por parte… Obviamente, no. ¿No? Así de, qué bueno que vayas en 10, no, nada. Pero bueno, uno mismo sabe lo que es. Sí. En la escuela tuve otro evento porque tenía uno de los profesores, todavía me tocó, de los que te daban reglazos. Oye, esos, desgraciados. Sí, no cumplías con la tarea. Una sola vez se me ocurrió no llevar tarea. Al inicio, estamos hablando que en cuarto, en cuarto año. Entonces, eran cinco reglazos por cada día que no llevabas tarea. La tarea la dejaron el día viernes y tenías que entregarla el día lunes. O sea, eran tres días. Bueno, dos. Ajá. Ah, tres. Te contaban desde el viernes, sábado, domingo y lunes. Diez, diez. Reglazos de esos de madera. En cada mano. Oh. Me pasó, porque por alguna razón no hice la tarea, problemas familiares tal vez. Me pasaron al frente, me dieron mis respectivos reglazos y me sentaron en la banca, en mi silla y a hacer la tarea. Se fue el maestro y los niños comenzaron a hacerme bullying. ¿Por qué? Porque yo no hablaba el dialecto. Ah, ya, amigo. Te voy a, los voy a llevar a la ciudad para que ahora ustedes sean los discriminados. Y, sí, también pasa. Yo no les decía nada. Pues ni les entiendo, tontos. Sí, y me decían, todavía me acuerdo del insulto, me decían Jennifer Itzcatumba. ¿Itzcatumba? Algo así. ¿Y qué significa? No, 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 este, sé bien la pronunciación. Ok. El significado, sí, es de que yo hacía popó en el bosque. Ah, pues ustedes también y drenaje tienen. Y me vale. Porque sí, no había mucho drenaje, vamos a decirlo en la cierre. ¿Y luego? Y este, y yo les respondí porque yo no he sido de que me deje, de que hoy, nada. Entonces yo estaba diciendo y me empezaron a gritar y el maestro no estaba. Y Jennifer, no sé qué, y yo volteé, ay, ni les entiendo. Vayanse a volar. Llega un niño, como de 14 años que… También había… Que reprobado y demás. Allí a los niños se desarrollan, su cuerpo, como que se desarrolla… Ajá, porque cortan leña, acarrean cosas. Entonces era un niño de 14 años que había reprobado años y estaba en cuarto de primaria. Y tú tenías, pues si ya habías perdido dos años, tenías como 10, 11. Ajá. O sea, estaban como del vuelo. Algo así. Entonces se paró así en frente de mí, todos gritando, se paró en frente de mí y dijo, Jennifer, Jenny tonta, Jenny tonta. Y me inventó la libreta. Ajá. Y todos empezaron a gritar en coro, Jenny tonta, Jenny tonta. Me levanté, sí, me levanté y le dije, deja de decirme… Tonta. Sí. Y seguía burlándose. Entonces no sé de dónde salió como que mi carácter de mi mamá, yo creo. Que le suelto una patada que no se había esperado. ¿En la entrepierna? Sí. ¡Ay! Y cayó y al caer, ¡tasta! ¡Oh! Espérate, voy a demostrar lo que he aprendido estos años. Sí. Y le pegué. Y todos los niños. Sí, se quedaron. Y yo me juntaba con niños. Ajá. Entonces un amiguito fue y me dijo, Jenny, calma. ¿En español o en mi gen? No, en español. Me dijo, cálmate, cálmate. Y que sale otra niña. Ajá, acusarte. Sí. Ah, pero eso sí. Y salen y se están peleando en el salón y que no sé qué. Y llegó el profesor. No, no se están peleando. Yo le estoy pegando porque él no se defiende. El otro no hacía nada. No, y estaba… Sí, grandote. Y catorce años. Más alto que yo. Y él pensó, no sé, que me iba… Sí, para ir a las niñas, más chiquitas. Y en una cultura donde las niñas no se defienden. Entonces, chule. Y enfrenté a todos. Llegó el maestro. Los maestros no hablaban en mi gen, puro español. Entonces, le mandaron hablar a mi abuelita. Y estábamos en la dirección. El director, mi abuelita y el niño, el que le pegué. Pues, el niño le estaba hablando a mi abuelita. ¿En mi gen? Sí. Para acusarte. Sí. Y no supié. Y como el director no sabía… Ni el director ni yo sabíamos qué estaban diciendo. Y yo, no es cierto. Y así son. Así son en Oaxaca. Cuando yo apenas fui a… Ajá. Cuando quien vende es como se hablan entre ellos en su dialecto. Y yo, ¿qué? Como el meme de Federica Peluche de… No me van a hablar en su dialecto. Sí. Y yo, que no es cierto, no le creas. Y mi abuelita pues no me entendía. Y nada más te veía su cara.